¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Alguien ahí arriba decidió abrir el grifo. San Siro, hoy es una bañera. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo, continúa la acción en la Liga. Este partido será fantástico. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Cristian Eriksen. Otra vez la bocha cambia de dueño. Milton Casco. Matías Suárez. Rafael Cento Borré. Agustín Palavecino. Perdieron la pelota. Es evidente que tras su último partido como locales y aquella victoria este conjunto anda volando anímicamente. Sí, una victoria muy cómoda por 3 a 1 y yo creo que si lo redondea hoy con un empate será una semana perfecta. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar o no. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en la grada. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cat. Gol. Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo delante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cristian Eribsen. Y después de la entrada la pelota lateral. Martínez. Perisic. Brozovitz. Rafael Centos Borré. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Tomó la mejor decisión. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Se les escapó la chimbomba. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esto puede ser. Linda distancia, te digo, para el tiro libre. Quedó en la madera. Apareció nomás el gran amigo de los arqueros. Como es el perro palombre. El palo lo ha salvado. Parece que la pelota quema, la han regalado. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Qué golazo! ¡Gol! El partido por ahora, 2 a 1. ¡Valente! ¡Con el número de Diachi! ¡Lantaro Martínez! ¡Lantaro Martínez! Nicolás de la Cruz. Robert Rojas. Gonzalo Montiel. Paulo Díaz. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El córner que llega al área. Bien, ahí el arquero. Paulo Díaz. Andanovic tranquilo con el balón. Cristian Eriksen. Lukaku. Atento que desde ahí le puede pegar. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. Y viene el sopatazo, pero se va fuera. Apenas un minuto de tiempo añadido. Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo. Dos a uno el partido. Ahí. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Pablo Díaz. Ahí están buscando el carril exterior. Se le abrió un espacio. Lo tiene. Uh, estuvo buena esa Mario. Estuvo muy buena. Pudo ampliar la ventaja. Sí, pero falló. Falló y eso no es bueno ni para él, ni para el equipo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena, quédese con la bocha nomás. Mal centro se acruzó con el primero que se encontró. Atento que la pelota va al córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Se ha cortado la jugada. Brunsovitz. Bastoni. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Pierden el balón. Nicolás de la Cruz. Ha saltado muy bien. Ha evitado la entrada. Agustín Palavecino. Robert Rojas. La pelota que se escapa por el costado. La pelota que se escapa por el costado. Saca de manos. Bueno, manda cambios en combo el técnico. Dos de un solo se vienen. Ashley Young. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Enzo Pérez. Leoponcio. Julián Álvarez. Se les escapó la chimbomba. Christian Eriksen. Si estaba adelantado, era por muy poco, señor árbitro. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Esa pelota que va por la banda. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Un solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Brillante achajada, pero sigue el juego. Nicolás de la Cruz. Milton Casco. Ahí va avanzando con la pelota. Ojito, es una gran bucha. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. A este equipo del Inter lo está sosteniendo su afición. Que a base de aliento está intentando que acá, en el San Siro, empaten. En cinco minutos sacan el cartelito. Quedan pocos minutos. Este partido es una maravilla. Atento que desde ahí le puede pegar. Gran centro. Bueno, ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Pase adelante, le dijo el defensor. Ha llegado bien al juego del contrario. Christian Eriksen. Brozovich. Hay avance el Inter, atento. Es que no hay tiempo en el reloj. No quieren perder esto. Suena el silbato final. El equipo visitante que festeje este gran triunfo. Pero no vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos. Ha jugado muy bien, fueron superiores y llevan los tres puntos. Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que terminó muy apretado el partido. Pero no fue así. Bueno, este jugador no ha tenido el impacto que uno esperaba por su calidad. No vimos el partido que nos tiene acostumbrado a dejar. Bueno, es lamentable, pero hay que decirlo, Fernando. Hoy no existió.